También hay que entonces echarle agua. Pero no es cualquiera boca, no es a través de cualquiera boca. No, no a través de cualquier boca. No, no todos pueden disipar estas revistas, no todos la pueden disipar. Hay quienes ni siquiera saben que quedan. Ya, bien. Y ahora en el nombre de Jesucristo, con la palabra de Dios es viva, tras cien de tiempos, en el nombre de Jesús, todos los altares que yo haya destruido o que estén relativos ahora y haya dejado las cenizas, en el nombre de Jesús, son destruidas también esas cenizas ahora, desaparecen esas cenizas en el nombre de Jesús. Son borradas esas cenizas en el nombre de Jesús. Todas. Todas. A nivel mundial, las anteriores, todas las anteriores que hayan esquerrado, todas, los miles de altares que hayan destruido, todos esos altares, todas cenizas, todas, todas, todas desaparecen en el nombre de Jesús, todas. Todas, todas, y también las actuales, todos los altares que han hecho ahora, que están haciendo ahora, también son todos con fuego quemados, todas, altares derribados, quemados en el nombre de Jesús. Y sus cenizas también todas son destruidas, desaparecen las cenizas en el nombre de Jesús. No quedan rastros en el nombre de Jesús. Mando trillones ahora de espadas, en el nombre de Jesús, trillones de espadas. Y corto todos los hilos, cordón de oro, plata, bronce, diamante, y cualquiera o cualquiera clase de metal, o lo que sea, todos los cortos a nivel mundial, en el nombre de Jesús. Todas, todas, cortadas, todas, todas, en el nombre de Jesús. Todas, desaparecen ahora, en el nombre de Jesús, totalmente ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora todos esos demonios que están operando ahí, todos esos demonios, mando ahora, trillones ahora de, trillones ahora de, redes. Y todas esas redes se despliegan a nivel mundial. Y todos caen en las redes ahora, que son recogidos en las redes. Todos recogidos, en todos los países incontrinentes, todos. Incluso también redes allá en los cielos, allá en el tercer cielo. También allá, redes también allá en las estrellas, en la galaxia. Todos esos demonios, ahí caen en las redes, en el nombre de Jesús. De todo Panamá, de todo Estados Unidos, caen todos esos demonios en el nombre de Jesús. Todos, brujería, todos, y todos son enviados para adentro del abismo, en el nombre de Jesús. Todos, nunca más salen de ahí, en el nombre de Jesús. Los aires limpiados ahora, en el nombre de Jesús, limpiados. Panamá limpiada, ahora en el nombre de Jesús, todo limpiado. En el nombre de Jesucristo, hecho está. También sobre Cristo, libera a todos. Hecho está en el nombre de Jesús. Muy bien. Todo se cortó ahora. Interesante, ¿eh? Este mundo espiritual es un cuento, hermano. Este demonio se llama, ¿qué se va a hacer? Se llama Goliel. Goliel. Y refuerza a los otros demonios en Estados Unidos, en Italia. Y ahora está en Panamá. Se cortó la imagen telefónica. Tremendo, ¿eh? La roza linda, tremendo, ¿eh? Y los hilos de cordona de oro, plata, bronce. Yo siempre lo acordaba, hilo, cordona de oro, plata, bronce. Y todo cualquier material, pero hay que especificar el material ese de... ¿Cómo fue que dijo? ¿Diamante, esmeralda? ¿Diamante fue que dijo, eh? Se me olvidó ya. Especificar ese, ese... Ese, ese, ese tipo de metal. Tremendo, ¿eh? Hermanos. Pero gracias a Dios que Dios nos revela otra vez. Nos revela las revelaciones tremendas ahí. Tremendo. ¿Quieren una? ¿Quieren una? Les envío una a ustedes. Una a una. A Rosalinda. ¿Quieren una? Hice, mi hermana. Diamante. Diamante que es transparente. Tremendo, hísela. Tremendo. Ahora creo que me gusta la llamada. Se le conectó la llamada. No sé por qué la he conectado. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿A la ida? Tremendo, ¿no? Damos gracias a Jesús por todo lo que ha dicho Jesús. Haciéndonos ver su todo. Hermanos. Esto es tremendo. Señor, gracias, mi rey. Padre, que se conecte más ahí. Ángeles de Dios con todo. Ángeles limpien el lugar aquí. Limpien aquí. Cualquier persona moneda. Limpien todo. Nada se esconde. Dice nada. Nada se esconde. Nada. Esperemos que la hermana se conecte para ver. Ya es tarde. Acabaste la liberación. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Ella ha mejorado, ¿eh? Yo creo que ella sí va a pasar a la clase siguiente. La reflexología también es un demonio. Bueno, mi hermana Mari. Tantas cosas que uno ve, Mari, que yo no como de cuento nada, hermana. Yo no como de cuento hoy en día nada. Tantas cosas que hacer la prueba. Llamar al demonio. Si está alguien que sufre esa cosa, tenga esa cosa, pues llámalo. Ya aparece el demonio. Ya. Ya habla. Ya está enseguida. Hoy en día que todo está demonizado, hermano. Sí. Luego, gracias que Dios montó este ministerio. Gracias, Jesús. Gracias, mi rey. Gracias, ángeles. Ángeles. Gracias, están aquí. Mi licencia, mi Dios. Gracias, rey mío. Limpie tu lugar. Limpie tu lugar. Aquí en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Sigamos aquí cantando. Qué lindo aquí. Gracias por apoyar. Gracias por apoyar este ministerio. También, Lázaro, sí. Aquí aprendemos, aquí aprendemos. Por eso es bueno que estos cursos, la persona que todo el mundo esté conectado aquí, sabe. Porque es que cada liberación nos aprende muchas cosas. Los que nos vieron en la liberación pasada, quizás hace como una o dos horas. Véanla. Oh, son masajes en los pies con piedras. Masajes en los pies con piedras. Bueno, hay que ver si la persona que está en los que es un masaje está orando ahí. Yo no sé. No, yo no sé. No sé si cuento, pero... Hay estas cosas que hay. Sí, claro, sí. Bautizada. ¿No la mautizada? Claro, éntrala. Claro que sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí se bautizan. ¿Cómo está, mi hermana? Ya que está usted ahora mismo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien. Bien, vamos a seguir para acabar enseguida, ¿ok? Sérenme los ojos, por favor. Sérenme los ojos ahí. Goliel. ¿Ok, Goliel? ¿Goliel? Bien, Goliel, ya hemos acabado. ¿Tienes algo que decir antes de expulsarte? Hacido muy bueno hacerle mucho daño. ¿Cómo? Hacido muy bueno hacerle mucho daño. Oh, te lo encuentro, ¿ah? Hacido muy bueno hacerle mucho daño. Bueno, tú eres un cuento. Goliel. ¿Cómo? ¿Ella sabe qué? Ella sabe algo que me llamó a la puerta. Oh, ¿sí? Sí. Solo que te cerca. ¿Cómo? Ella te cerca. Ella me cerca. Amén. Gracias a Dios. Sí. Ven, Goliel. Tú sabes, Goliel, que... Tú sabes que... Que a mí me pueden enviar lo que sea. Lo que sea. No me hace nada porque el Señor me protege a mí. ¿Sabes eso, no? Cuidado. Cuidado. Si no fuera así... Si no fuera así... Ya... Ya te moran. Uh, hace rato ya he acabado. Pero Cristo está conmigo siempre. No me dejan. Tú lo sabes. ¿Lo quieres ver ahora? Cuidado. ¿Hm? Cuidado.